¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Soy Barragán! ¡Jeje! ¡Ya está aquí el verano! ¡Jeje! ¡Este es el Summer Mega Mead 12 más 1! ¡Anda coño! ¡Que yo no soy supersticioso! ¡El Summer Mega Mead 13! ¡Uy perdón! ¡Que no se puede decir coño! ¡Jejeje! ¿Tú eres supersticioso? ¡No, no, no! ¡Que va! ¡Summer Mega Mead 13! ¡13! Un ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Falta, esa chiquitita, falta, si bonita, si chiquitita, si bonita, chiquitita, bonita, bonita, bonita Esa chiquitita, ay que bonita, me queda, yo la vivía, los días, cuando se pueda, y de la uni, yo la saco, hasta donde se pueda, y las demás que sigan brillando, es lo cual Yo paseaba sola por las calles, sacando fotos a los monumentos, la típica extranjera con un aire extraño, que recorre entera toda la ciudad De pronto y en la puerta de una esquina, me llama suavemente un muchachito, con cara de inocente, aire formalito, se ofrece como guía para una ciudad Pedro, 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 eh, eh, eres el mejor de todas, Santa Fe, Pedro, 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 eh, de dónde pasaré La luna está, pa' que nos besemos, si ellos supieran todas las cosas que hacemos Por las estrellas, siempre nos peleemos, se alinean un planeta, cada vez que nos vemos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero, 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 que te quiero. Yo quiero probar las cosas que tú y yo sonamos juntos, contigo, ahora y por siempre. Y mientras venga la noche entera. Noche entera. ¿Cuánto llevamos? Toda la noche entera. ¿Castar si queréis? ¿Qué podría ser el cementerio? Venga. Arriba. Abajo. Y que te tapique un escarabajo. Ok, color. Summer Mega Meek 13. Está hecho corto, ¿eh? Si te ha gustado, pues escúchalo otra vez. Parece que Y que ya está hecho corto. ¿No? Gracias por ver el video.